Hola chicos, sean todos ustedes bienvenidos al capítulo número 2 de Guanajuato en moto Creo que el capítulo 1 les gustó muchísimo Bienvenidos a todos ustedes al capítulo número 2 y pues bueno, espero que lo disfruten A eso vinieron y así, sin vaselina, vamos a empezar Let's go ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!